Hola a todos los lectores de Mundo Deportivo. Estamos con Geray Álvarez, jugador del Athletic Club que se enfrenta este domingo al Barça. Lo primero, Geray, muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenas. Ahora ya tenemos el último entrenamiento antes de ir a Barcelona, que viajamos mañana en el día y con ganas de afrontar el partido, de que salgan bien las cosas y de sacar un buen resultado ahí en el Camp Nou. Decías que con ganas es tu séptima temporada en el Athletic y te veía precisamente decir en una entrevista hace poquito que cuando ves tu nombre escrito en la pizarra del entrenador, saltas al terreno de juego como si fuera el primer día con la misma ilusión, da igual quién sea el rival. Quiero que me cuentes un poco cómo mantienes esas ganas. Bueno, creo que al final la ilusión y las ganas de jugar cada partido se mantienen ya sea contra el Barça o contra cualquier otro equipo. Al final tener la oportunidad de jugar un partido de primera división, aunque lleves siete años jugándolo, pues no te voy a decir que sea la misma que el primer día que me tocó saltar. Pero sí son muchas, son ganas de ganar, son ganas de intentarlo, de jugar, de disfrutar, sobre todo en el campo, que creo que es lo más importante para un para un futbolista y que muchas veces no se consigue y al final creo que eso es lo primordial para uno, el conseguir disfrutar jugando al fútbol. Y viene ahora el Barça, no en demasiado buen momento para vosotros, que venís de dos empates y una derrota. Tampoco para ellos, porque es cierto que golean el otro día al Villarreal, pero vienen pues tocados del Clásico y del empate en Champions contra el Inter. ¿Crees que es el momento para ganar al Barça? Creo que al final los momentos en el fútbol son un poco engañosos. El otro día comenté que sí, el empate contra el Sevilla, la derrota contra el Atlético. Creo que al final el resultado te diferencia un poco de lo que fue el partido, que al final para nosotros creo que, aparte del mal resultado, fue un aprendizaje de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. Y creo que la mayoría del partido, salvo los primeros 15 minutos contra el Sevilla y al principio de la segunda parte contra el Atlético, el resto del partido fue bueno. Pudimos ver al Atlético que queremos, al Atlético que quiere presionar arriba, que quiere apretar, que quiere ganar los máximos duelos posibles y que quiere meter al rival en su campo y achucharle, que al final es para lo que entrenamos y para lo que jugamos. Para que sea un atleti vistoso. ¿Y qué es lo que más miedo os da del Barça? ¿Qué es lo que más miedo os da del Barça? En el trabajo de todo el equipo podemos encontrar hasta ese tipo de cosas y al final darles de comer a nuestros delanteros para que consigan meter el gol. Justo hablabas de Lewandowski, te quería preguntar por él porque ahora mismo es el jugador más en forma del Barça. Precisamente a ti, si es que juegas, te va a tocar defenderle. Como se suele decir, te toca bailar con la fea del baile. Cuéntame, ¿hay algún secreto para pararle? No, al final yo creo que hacer lo que venimos haciendo estos partidos. Sí que es verdad que al final es un goleador nato, es un jugador diferencial. Se ha visto en los últimos partidos que al final de la nada te saca un gol, te saca una ocasión. Tiene desmarques muy buenos, pero bueno, al final va a tener delante a una defensa y a un equipo rocoso, complicado, que también nos gustan las peleas, el uno contra uno, los duelos. Y al final no le va a ser fácil, no hay ningún secreto. Creo que al final la intensidad, la concentración va a formar parte de todo esto y al final nos va a hacer salir allí con ganas y con ganas de llevarnos la victoria. El entrenador actual, Ernesto Valverde, entrenó hace unos añitos al Barça. ¿Os ha dado alguna clave extra para poder ganar mañana en el Camp Nou? No, venimos preparando lo que hemos preparado en prácticamente todos los partidos. Al final matizar esos pequeños detalles que al final ha hecho que hayamos encajado algún gol. Esos pequeños detalles también arriba que quizás nos han penalizado estos últimos partidos porque no hemos conseguido definir las ocasiones que hemos tenido. Pero creo que no hay ningún secreto para ganar al Barcelona. Al final el secreto es la ambición del equipo, el estado del equipo y salir, el máximo respeto, pero a intentar ganar allí. Y un poquito en clave Barça, justo tú en el puesto de central peleas con Íñigo Martínez. Su nombre suena casi a diario para el Barça. Lo siento Geray, te tengo que preguntar. ¿Tienes alguna información extra sobre esto? ¿Ficha Íñigo Martínez por el Barça o no? Bueno, creo que al final durante todo el verano ha habido un montón de rumores, un montón de noticias, de prensa. Pero al final Íñigo pertenece al Atleti Club. Está aquí entrenando con nosotros, hoy va a entrenar con nosotros y mañana si le toca jugar, jugará contra el Barcelona. Nada más allá de todas las fuentes y todo lo que haya salido, que al final yo creo que también es un poco apabullante para él, yo le veo concentrado al máximo con el Atleti. Le veo dando el 100% en cada partido, no le veo despistado. Y mientras siga aquí, seguirá perteneciendo a nuestro club y para nosotros va a ser un placer tenerle de compañero. Y otro nombre propio, con apenas 20 añitos, está siendo la sensación del Atleti, Nico Williams. Quiero que me digas un poco cómo le estáis viendo dentro del vestuario. Sí, al final el pequeño ya se le veía cuando venía a entrenar, que al final tenía desmorde, tenía desequilibrio, no le daba miedo enfrentarse a jugadores que estábamos aquí, que al final llevamos años en el primer equipo y tenía descaro. Y ya se le veía de aquel entonces, ahora mismo está irrumpiendo de una manera espectacular, es muy difícil de parar y me alegro mucho por él. Está claro que al final también van a salir rumores acerca de él, ha sido una irrupción muy rápida, muy rápido todo y al final es lo que suele pasar con este tipo de jugadores. Pero bueno, nosotros de momento lo estamos disfrutando, estamos aprovechando las ocasiones que genera, los desbordes, los desequilibrios. Es un placer tenerle en el equipo y sobre todo que tenga los pies en la tierra y que siga este nivel. Geray, no te robo más tiempo, muchísimas gracias por atendernos, te dejo que te vayas a entrenar y a concentrarte para mañana, para el domingo, perdona, y muchísima suerte. Nada, muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.